Swap Riders Swap Riders Adrenalina, ponte a temblar Esta carrera va a comenzar Tunea a la bestia si quieres ganar Bienvenidos a una nueva carrera de Swap Riders Hoy volvemos a uno de los circuitos más míticos del campeonato ¡Saurio Beach! Ya sabéis, nuestra playa repleta de esqueletos de dinosaurio Además, hoy hace tanto calor que como no salgan ya, se les van a derretir las ruedas Y los Raiders lo saben muy bien, están deseando que se apague el semáforo ¡Y arranca la carrera jurásica! Frankie arranca a todo más, seguido de Cobra, Drax, Skeleton, Sharko y Scorpio Frankie ha salido fortísimo, está poniendo tierra de por medio ¡La primera llama de poder es para Scorpio! Sharko es víctima de su aguijón venenoso Llegan a la zona de saltos ¡Cobra gana el salto a Frankie! Pero Frankie se defiende con uñas y dientes ¡Le ha regalado un kilo de tuercas! ¡Pues le ha dejado el motor vino! ¡Ya está Crono listo para arrasar! ¡Guau! ¡Crono sale como una bestia! ¡Eskeleton hace tuning con Drax! Pues no sé quién ganará ventaja Sí, los dos han conseguido un buen tuning Por ahora Skeleton es quien se beneficia y gana posición Skeleton va a full, casi no toca el agua En el videojuego de Swap Riders, esta zona de agua es clave Drax está perdiendo mucho tiempo por no querer mojarse las ruedas Si Scorpio conoce esta debilidad de Drax, ¡lo adelanta! ¡Atención a Sharco! Que viene retrasado, pero en el agua es el amo Y solo él puede aprovechar esa llama de poder submarina ¡Cómo acelera! Estoy flipando, se va a poner primero ¡Muy buena Sharco! Nadando no tienes rival Fíjate en Crono, ya casi viene a Cobra Ese motor roto le va a costar la carrera ¡La ha mandado al desguace! La cabeza de carrera llega a la zona de barrancos Sharco y Frankie llevan un buen pique ¡Pero Skeleton tiene el tuning perfecto para estos saltos! Drax se lo está tomando con calma ¡Crono! ¡Ahí lo tienes! ¡La técnica del cocodrilo! ¡Bestial! Continúa la pelea en la zona de barrancos Skeleton tiene todas las de ganar ¡Frankie y Sharco van pegados! ¡Lol! ¡Vaya coletazo le ha pegado Sharco! ¡Ánimo, Frankie! ¡Tú puedes! Menos mal, te has librado de una buena ¡Se acercan a la meta! ¡Ya solo les queda subir la gran duna! ¡Sarco pilla otra llama de poder! ¡Qué suertudo! ¡Ya te digo! ¡Esa llama de poder vale una victoria! ¡Gana la carrera Sharco! ¡Y Frankie entra en segunda posición! Creo que con este calor Skeleton tiene una oportunidad ¡Sí! Se está derritiendo muy rápido ¡Pero Scorpio viene a tope! ¡Va a estar muy reñida la tercera posición! ¡Los dos hacen un último sprint! ¡Y al final es Skeleton quien consigue entrar tercero con Scorpio a su rueda! ¡Menudo carrerón! ¡Te has marcado Sharco! También hay que decir que ha tenido mucha suerte con las llamas de poder ¡Drag! ¡Hoy no querías mojarte! ¡Pues se va a hartar de agua! ¡Swan Riders! ¡Swan Riders! Adrenalina, ponte a temblar ¡Esta carrera va a comenzar! ¡Tunea a la bestia si quieres ganar! ¡Bienvenidos a otra brutal carrera de Swap Riders! Hoy corremos en Angry Volcano Un peligrosísimo circuito donde los ríos de lava y los terremotos van a ponérselo muy difícil a nuestros riders ¡Ya están los pilotos concentrados para la salida! ¡Guau! ¡Y comienza la carrera! ¡Drag sale primero, seguido de Scorpio, Frankie, Sharco, Cobra y Skeleton! Parece que Drax se siente muy cómodo entre el fuego ¡Cuidado! ¡Esos pegotes de lava hacen mucha pupa! ¡El suelo de este circuito es impredecible! ¡Mira qué saltos se han formado! ¡Guau! ¡Creo que hoy es tu día, Drash! ¡Llama de poder para Scorpio! ¡Súper pinzas! ¡Qué pasado de ataque! ¡Buen quiebro, Frankie! ¡Flipa! ¡Bestial! ¡Y llegan a Villa Barbacoa! ¡Vamos, Ryder! ¡Frank en tuercas! ¡Ha dejado a Scorpio en la estacada! ¡Está afuera! ¡Se va a dar la salida de Crono! ¡Ya tenemos a la bestia en carrera! ¡Qué crack! ¡Esa lava solo le hace cosquillas! ¡Frankie con llama de poder! ¡Quiere la primera posición! ¡A ver cómo se apañan con ese puente roto! ¡Puercas de poder! ¡Guau! ¡Le ha pillado en el peor sitio! ¡Menudo baño de fuego! ¡Cuidado, Frankie! ¡Vamos! ¡Gas a fondo! ¡Anda que se arcó! ¡No me sorprende nada! ¡Vamos, Frankie! ¡Aprieta! ¡Eso es, máquina! ¡No me lo puedo creer! ¡Drack ha sobrevivido a la lava! ¡Claro! ¡Es un dragón de fuego! ¡Oh, Scorpio! ¡Ese motor está fuera de combate! ¡Oh! ¡Se veía venir! ¡Crono! ¡Al menos lo ha apagado! ¡Los Raiders llegan a zona de terremotos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sarko, te has librado por muy poco! ¡Oh, no, cobra! ¡La hemos perdido! ¡Qué peligro tiene este tramo! ¡Uf! ¡Están más tensos que los tornillos de un submarino! ¡Crono se acerca! ¡Drag coge llamas de poder! ¡Y gana posiciones! ¡Sarko le sienta mal el calor y está perdiendo velocidad! ¡Tuning the beast! ¡Skeleton aprovecha y fuerza el tuning! ¡Se intercambian la parte trasera y la mandíbula! ¡Skeleton quiere el chorro de agua de Sarco! ¡Pues a Sarco no le viene mal el arma sónica de Skeleton! ¡Lol! ¡Crono se sube por las paredes! ¡Literalmente! ¡Los Raiders llegan al último tramo! ¡Un río de lava sin puente! ¡Ahí tienes la estrategia de Skeleton! ¡Está solidificando la lava! ¡Buenísimo! ¡No creas! ¡Un agua solo no funciona! ¡Necesitaría hielo! ¡Sarko con el grito de Skeleton! ¡Ha tendido un puente sobre la lava! ¡Al final, Sarco se ha llevado el mejor tuning! ¡Y encima ha dejado vía libre a los demás! ¡Se acercan a la meta! ¡Esto se acaba, amigos! ¡Gana, Sarco! ¡Segundo Drag y tercero Frankie! ¡Enhorabuena, tiburón! ¡Hoy te has comido a todos! ¡Sarko le ha cogido el gusto a este tuning! ¡Ya ves! ¡Mira, Cobra! ¡Ni tan mal! ¡Se ha dado un baño de fuego y está como nueva! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!